Hola y bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo del canal de FotografiandoFaros.com Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Hoy toca review, os voy a hablar del Vanguard VO5, que es todo un señor trípode. Y como bien sabemos, un fotógrafo de paisaje sin un gran trípode no es nada. He estado probándolo durante algo más de un mes de forma muy intensa y tengo muchas ganas de contaros qué me ha parecido. Así que, vamos allá. Bueno, no puedo empezar la review de un trípode sin soltarme un poco el rollo con sus características. Intentaré que esto no sea muy pesado, pero al fin y al cabo es importante. Deciros que hay un vídeo muy reciente en el canal donde hablo de cómo debe ser, según mi criterio claro, un buen trípode para fotografía de paisaje. Os recomiendo que le echéis un ojo. La verdad es que este Vanguard yo creo que cumple todo. Centímetro arriba, centímetro abajo, gramo arriba, gramo abajo. Veamos, estamos ante un trípode de carbono de tamaño mediano. Aunque es importante aquí decir una cosa. Hay tres versiones de este trípode que solo cambian en el tamaño. Yo te voy a hablar de la versión más grande. Es decir, que tiene cuatro secciones y columna. Y aquí, en lo de las cuatro secciones o segmentos, tengo que aclarar, porque a veces nos hacemos un poco de lío con eso. Un trípode de cuatro secciones tiene tres bloqueos, tres cierres en cada pata. Y lo digo y lo especifico porque sé que a veces cuando hablas de trípode de cuatro secciones, hay gente que piensa que estás hablando de uno de cinco. Cada mecanismo de cierre lleva un segmento y luego hay el último, o el primero, según lo mires, el que está arriba de todo, que es el cuarto. En este caso, los bloqueos de las patas son de rosca. Ya sabéis, hay trípodes que tienen los cierres de rosca y hay trípodes que tienen los cierres de clip. Así como dato interesante, que a algunas personas le puede ayudar un poco a referenciar el tamaño, el diámetro de pata es de 30 milímetros. El del segmento más grueso, vamos. ¿Y cuánto mide el VO5 en su versión más grande? Bueno, pues plegado son 63,9 centímetros. No es pequeñito. Tampoco es que sea gigante. Abierto son 152 centímetros. 152,6, creo recordar. Y abierto y con la columna desplegada hacia arriba, llega a los 1,78, cerca de 1,79. Coluna, que por cierto, lo digo ya, es desmontable. Yo creo que se puede considerar un trípode mediano, pero bueno, ya estamos tirando hacia la parte de arriba, hacia la parte alta de los trípodes medianos. ¿Cuánto pesa? Pues pesa 2,2 kilos. Un trípode de aluminio de este porte, pues no sé decirte exactamente lo que pesaría, pero bastante más. Igual 700 gramos más, una cosa así, fácilmente. Y ya para terminar con los datos básicos del trípode, decir que soporta 20 kilos. Lo decía en el vídeo que mencioné antes, tampoco esto es un dato que nos debo obsesionar. Porque al final un trípode mediano va a aguantar cualquier equipo normal. Dicho llanamente, este trípode va a aguantar lo que le pongas encima. Salvo que hablemos, no sé, de algo muy raro y muy especializado. Pero un fotógrafo de paisaje o incluso un fotógrafo de naturaleza que utilice teles de tamaño importante no va a tener ningún problema en cuanto al peso. También comentar brevemente los datos de la rótula con la cual lo estoy utilizando y con la que se puede comprar en kit si se quiere. Luego mencionaré al final precios, ¿vale? La rótula que traes y la compras en kit es la Veo BH250S. Y aquí sucede lo mismo. Hay tres rótulas gemelas, digamos, pero de diferente tamaño y esta es la más grande. Es una rótula que pesa 643 gramos, que no es poco. Está hecha en aluminio aeronáutico. Utiliza el sistema Arca Suisse. Mide 10,05 centímetros de alto según la web, aunque en mis mediciones caseras mide un poquito más, en torno a 11, 11 y poquito. Y soporta, atención, 25 kilos. Es una rótula contundente y una vez más le vas a poder poner encima básicamente lo que quieras. Entonces, en conjunto, tenemos un señor trípode muy adecuado para la fotografía de paisaje seria. Pongámosle comillas a lo de seria, pero ya me entendéis. Quiero decir, para la fotografía de paisaje en la que necesitamos tener estabilidad a toda costa, tener un buen tamaño de trípode y una versatilidad que luego durante el vídeo ya veremos. Y hasta aquí el rollo de datos. Vamos ahora con lo interesante. Vamos a ver cómo ha sido mi experiencia de uso intensa durante un mes. Ya sabéis, yo me dedico fundamentalmente al paisaje, aunque puntualmente puedo hacer alguna corsilla de fauna o de macro. Mi fotografía de paisaje es en la costa y las condiciones son como son. Y este trípode me atraía mucho probarlo porque al final, cuando te mueves en las condiciones que yo me muevo en la costa gallega, necesitas un trípode contundente. Y la verdad es que este vanguardero 5 me pintaba muy bien, pero adelantemos acontecimientos. Pues sí, me he tirado un mes dándole caña al trípode y probándolo como hay que probar estas cosas. ¿Qué es en uso real? La verdad es que aquí podría soltarme un rollo e ir apartado por apartado diciendo esto es así, esto es así, esto es asá, etcétera, etcétera. Pero creo que va a ser mucho más interesante si lo que hago es más transmitir mi experiencia y centrarme en los aspectos más destacables. Porque al final ya os lo adelanto, el trípode es muy bueno, es un trípode de gama alta, de una marca muy consolidada y cumple todo lo que tiene que cumplir para ser un buen trípode para un fotógrafo de paisaje. Así que os voy a ir haciendo apreciaciones a medida que me vayan viniendo a la cabeza mientras hablo. Esta parte del vídeo no está ni guionizada. Como creo que decía al empezar, es un trípode al que le tenía muchas ganas porque la verdad es que me tenía muy buena pinta. Y una vez lo tienes en la mano, no defrauda, no defrauda en absoluto. Se percibe de gran calidad. Todos los mecanismos, las palometas, el metal, el carbono, todo tiene una pinta excelente. A ver, juzgar el carbono tampoco es algo que esté muy al alcance de la mano, ¿no? Más allá de darle así unos toquecitos plak, plak, plak con la uña. Y no tengo datos de cuántas capas son, etcétera, etcétera, pero la sensación que da de verdad que es excelente. La goma de los bloqueos de pata está muy bien, el tacto que tiene este bloqueo está bien, y las roscas y las palometas, tanto del trípode como de la rótula, cuando las estás usando, te das cuenta de que es material de primera, digámoslo así. Con lo cual no os voy a descubrir la rueda. Es un trípode caro, es un trípode bueno. Cosillas así que creo que vale la pena destacar. Por ejemplo, los pies de las patas. No es que sea nada novedoso, pero es destacable que llevan el pincho integrado. Es decir, tú tienes el pie de goma y si giras, esa goma va aflorando el pincho. Esto es muy útil porque hace que siempre los tengamos ahí y yo en algún trípode anterior, en el cual eran desmontables y tenías que tener montado o el taco o el pincho, al final, pues no los usas. Tampoco es una cosa que a mí me sea fundamental, pero alguna vez los he echado de menos y no los tenía conmigo. Si haces foto en hielo, en nieve, en montaña o por ahí, pues vas a agradecer mucho no tener que andar montando y desmontando. Otro detallito que me ha llamado la atención y que me ha gustado mucho es el sistema de desbloqueo de las patas cuando las queremos abrir más allá del ángulo que viene por defecto. Estos sistemas suelen ser o totalmente manuales o semiautomáticos y en este caso tiene una especie de botón que tú lo pulsas, se desbloquea, mueves la pata, lo sueltas y se bloquea. Y mola porque si quieres volver a poner la pata en un ángulo más cerrado, simplemente le das a la pata hacia abajo y ya va saltando el solo. Está muy bien, el tacto es muy bueno, es muy accesible, muy cómodo y de los trípodes que yo he tenido es el sistema que más me ha gustado. Desde la parte de abajo de la cabeza del trípode, no de la rótula, sino de la cabeza que va debajo de la rótula, puedes meter unos tornillitos que bloquean esa rótula ahí arriba bien bloqueada. Y esto es interesante porque a veces, a mí me ha pasado, intentas por ejemplo girar la cámara en la rótula y resulta que la tienes bloqueada y lo que haces es desenroscar la rótula del trípode. Parece una tontería, pero está bien que tengamos un sistema para asegurarnos de que esa rótula está bien fija y pegada a nuestro trípode. Más allá de la rosca de 3.8, es que tenemos para enroscar la rótula. Como ya he dicho, tenemos una columna central desmontable, esto está muy bien porque tenemos la versatilidad de la columna, pero si queremos aligerar un poquito el conjunto, podemos sacarla de la ecuación. Es una columna además que no es redonda, sino que más bien es, creo que hexagonal. Y esto hace que cuando la tienes bloqueada sea muy contundente, no tengas ese rollo de no está bien apretada y parece que se hago fuerza, se gira un poco sobre sí misma. No, aquí eso no pasa. Y una cosa que quiero comentar aquí y que no quiero que se me olvide es que es una pena que la bolsa de transporte, que muchas veces no la usamos, es cierto, o la usamos solo para llevarla en el maletero del coche, es una pena que no tenga un bolsillo grande exterior para meter la columna y tenerla a mano. Bolsa que por otro lado está muy bien, es súper chula, tiene un sistema de correa, asa, no sé, llamémosle como queramos, para colgarla el hombro que mola un montón. La cremallera también está muy bien, pero es una pega que le veo. Simplemente tiene un bolsillito pequeño dentro que nos puede servir para llevar la tornillería, las llaves de Allen y tal, pero yo creo que sería mejor que tuviera un señor bolsillo fuera y dentro de ese señor bolsillo un bolsillo más pequeño para las cosas pequeñas. Por lo demás, ya digo que la bolsa está muy guapa. A ver, más cositas. Tenemos rosca hembra para accesorios en la base de la cabeza, además de dos diámetros. Tenemos también ahí nivel por si queremos nivelar el trípode usando las patas, aunque eso es un poco, iba a decir una palabrota, voy a decir un poco incómodo. No por el trípode en sí mismo, eso pasa con todos los trípodes, pero está bien tener ese nivel porque en un momento dado queremos hacer una panorámica y no tenemos base panorámica y es importante que podamos nivelarlo. Y en cuanto al bloqueo de las patas, es una cosa de las más importantes que hay en un trípode, porque es importante que sea fiable, pero también porque es importante que sea cómodo. Yo, por ejemplo, en el pasado tuve un trípode que era bastante bueno, de aluminio, que era de sistema de clip, y la verdad es que de tanto en tanto me pillaba un dedo y ha llegado a hacerme alguna herida, que tampoco era una broma, ¿eh? Hombre, no de ir al hospital, pero de tocarme las narices. Entonces la verdad es que yo desde aquel trípode siempre he preferido tener trípodes con bloqueo de rosca, lo cual no quiere decir que sea mejor ni peor. Hay trípodes con bloqueo de clip que tienen un bloqueo muy bueno y hay gente que le gusta más porque es más rápido o puede ser más rápido, es como más contundente, más obvio, no tiene la preocupación de si ha apretado bien o si ha apretado mal, pero a mí me gusta más el sistema de rosca. En este caso no hay mucho que decir. Tenemos un sistema de rosca bueno de calidad, con buen tacto, buena goma, nos permite desmontar los segmentos completamente y sacarlos para limpieza, por ejemplo. Está bien, aunque tengo que decir que he probado alguno mejor, de trípodes de categoría similar. He probado alguno que por ejemplo era más marcado ese punto donde la pata está suficientemente apretada y en el que teníamos que girar menos para apretar y aflojar, pero tampoco hay ningún lloro que hacer aquí. Ya te aviso que difícilmente le voy a sacar más pegas al trípode y esto ni siquiera es una pega. Y no hay muchísimo más que comentar. Simplemente transmitir y enfatizar las sensaciones que me ha producido utilizar este Vanguard VO5 que han sido geniales. Me he sentido por decirlo de alguna manera como en casa. ¿Sabéis esa sensación de cuando pruebas un, yo que sé, un aparato de cualquier tipo o un coche o algo así y desde el principio te sientes a gusto con él? Esa ha sido la sensación. Sinceramente me parece que es un trípode que si lo compras tienes ahí trípode para muchos años. Y a la hora de comprar este accesorio tan indispensable para nosotros es algo muy a valorar. Yo he tenido algún trípode que aún anda por ahí y lo tengo de reserva que ya está medio descalazado que me ha durado 14 o 15 años. Así que puede ser una inversión que valga realmente la pena y por el otro lado si te compras una cosa demasiado cutrilla pues lo más probable es que acabes comprando dos veces. También puedo hablaros un poco sobre la rótula que en realidad no he hablado de ella nada. Casi podría merecerse un RVU en sí misma. Es una rótula que así de buenas a primeras no me entusiasmó el tamaño. Es bastante grande es bastante altota existen rótulas más pequeñas por supuesto además rótulas gemelas a esta pero la verdad es que es cierto que una rótula de este calibre le va bien a un trípode de este calibre. Recuerdo perfectamente el primer día que salí con el trípode que fui al río y de buenas a primeras la rótula no me impresionó pero hicieron solo falta unas horas de uso para que empezara a gustarme de verdad. Al principio estaba como un pelín dura el tacto no era malo pero tampoco era espectacular se parecía a alguna rótula mucho más barata que tengo por aquí por casa pero hay amigo cuando la empecé a utilizar más y se suavizó tengo que decir que entonces vi la luz. Es una rótula de mucha calidad tiene un manejo súper suave tanto la bola como la base panorámica el giro panorámico es una gozada porque además he estado haciendo mucha panorámica últimamente y se agradece mucho y también la segunda base panorámica que va justo debajo de la zapata funciona genial y aparte de para las fotografías panorámicas yo lo utilizo para hacer paneos en vídeo y la rótula que yo venía utilizando hasta ahora que también tiene dos giros panorámicos tengo que decir que me era bastante poco utilizable para vídeo y en cambio aquí estoy encantado tiene control de fricción y en resumen y por no alargarme demasiado es una pedazo rótula lo único que no me entusiasma es el tamaño es un poco grande un poco alta creo que quizás podría ser más compacta aunque también es cierto que a lo mejor si fuera más compactita como alguna otra rótula que tengo el tacto no sería el mismo y venga ya estamos llegando al final vamos a hablar de precio ¿cuánto cuesta este señor trípode? ¿y cuánto cuesta esta señora rótula? pues el señor trípode en este tamaño en su tamaño más grande cuesta 350 euros 349 con no sé qué y la señora rótula cuesta 149 con no sé qué de 150 ¿vale la pena por ese precio? pues te voy a ser honesto yo creo que sí ¿es este el trípode que te tienes que comprar si haces fotografía de paisaje? bueno si te lo puedes permitir yo te diría que este trípode es una gran opción he probado algún otro similar de otras marcas y ahí le andan a la par la diferencia es de matiz pero ya te digo que me ha gustado mucho el feeling que me da este trípode sin embargo también tengo que decir que yo nunca he sido ni voy a ser ahora una de esas personas que hace recomendaciones en plan es que si te compras un trípode de menos de 400 euros no tienes trípode hay opciones más baratas razonables pero aquí estamos en lo de siempre si tienes la pasta con un cacharro como este tienes garantías bastante serias de que va a estar muchos años contigo lo que sí que nunca te voy a recomendar es que te compres un trípode excesivamente barato porque al final vienen los sustos vienen las desgracias o aunque no tengas ningún accidente con él digamos te ves obligado a comprar por segunda vez porque te das cuenta de que tu compañero de salidas no te da lo que te tiene que dar y este Vanguard 5 sí que te lo da y nada más no me voy a liar más mi intención era hacer una review que no fuera un plomo y espero haberlo conseguido como siempre deciros que si os ha gustado le deis al like que os suscribáis al canal si es que no lo estáis y que os paséis por fotografiandofaros.com si no estáis suscritos al boletín de noticias de fotografiandofaros.com suscribiros y ahora sí que sí me voy nos vemos en el próximo vídeo